Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mucho gusto saludarles. Qué gusto, ay, perdón que ando con mascarilla yo ahí. Ya no les saludé que andamos resolviendo este asuntito. Vamos. Tanta cosa, va. Sí, así es, es que ya hay momentos donde uno tiene que reaccionar porque es demasiado lo que hace. Sí, ¿qué tal? Mire, fíjense que me está diciendo de que si la persona que está grabando no pertenece a ningún medio, no fue ahí. Mire, ella es mi comunicadora, me viene acompañada porque yo vengo, yo vengo a presentar una denuncia. Pues sí, yo creo que ya se identificó, es que no es un medio, ella es mi comunicadora. Mire, pues yo le pedí favor, le pedí favor unos minutitos de su tiempo en lo que viene nuestro jefe, ¿sí? Porque nosotros no podemos... Pero mire, pues no estamos ingresando ya en los edificios y las instalaciones. O sea, estamos aquí en un lugar público donde no tiene por qué verarnos. Eso es lo que estamos esperando a que el jefe venga. Pero no voy a esperar yo más de, ¿qué? Mucho tiempo. Solo dos minutitos, es que nos está perjudicando a nosotros. Lo que no queremos... Lo que no queremos es... Claro, por eso les dimos... Si tiene usted la voluntad de apoyarnos con eso, no me importa. Yo tengo toda la voluntad, pero tampoco veo mucha voluntad de parte de ustedes. Solo para ir al grado, nada más el uno. Llámele de una mesa y ya... O si no, o si no, comuníquemelo. Así yo hablo con él. ¿Por qué no me lo...? ¿Por qué no...? Ella también tiene su carnet de diputada. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cuántas grabaciones me han habido aquí todos los días? Es que el personal de comunicación... Yo solo recibo instrucciones. Sí, por favor. Le entiendo que no hay ningún problema, que siempre y cuando... Yo simplemente estoy pidiendo unos minutitos que esperen, nada más. Es que no podemos esperar mucho tiempo. Esperar un momento. Y bueno, es que él ya viene. Es que él ya viene, ya me dijo que ya viene. ¿Qué va a resolver él que no va a resolver usted? Exactamente. ¿Qué va a resolver él que no va a resolver usted? Es que mire, pues aquí no estamos infringiendo ninguna norma. Aquí estamos en las afueras del edificio. Sí. Por eso. Solo estoy pidiendo que esperen un momento, nada más. Pero ¿por qué la espera? No, es que mire, pues... No estamos haciendo fuera de la ley. Tenemos una jerarquía. Eso es espacio público. Eso es espacio público. Exactamente. Pero por ella... La ley determina que todos los diputados pueden entrar... Pero ¿qué vamos a esperar? ¿Por qué no le marca? Y que hable conmigo. Márquenle y yo le voy a hablar. Márquenle y yo hablo. Sí. Sí. Porque la libertad tiene derecho a entrar. Márquenle y yo le voy a hablar. Hasta... Pero ¿por qué no le damos tiempo? ¿Quién es el que le llama? Pero que le llame. Yo hablo con él. Vaya, pero háblele. Yo le hablo. Ya le llamé. Entonces... Y me dijo que va a venir. Pero ¿en qué momento? Porque no podemos esperar mucho tiempo. Aquí usted nos está impidiendo el ingreso. O sea, eso es el ingreso a esta instalación. No hay órdenes para que ella no pueda... No, no, no. Simplemente me dijo de que va a venir. ¿Pero en qué momento va a venir? Es que no estamos haciendo nada afuera. Pero yo no puedo esperar. Verá, mi derecho a una denuncia nadie me lo va a impedir. Holguita, Holguita. Dale mucho gusto. Perdón ahí que... Tanta cosa con esta gente. Vamos. Andrea me había dicho que iba a venir, pero de plano, ¿verdad? Sí, yo creo que vienen. Ah, vaya. Buenos días. Buenos días. Soy diputada del Congreso y vengo a presentar una denuncia. ¿Bien? Sí. Soy diputada y vengo a presentar. Sí, solo permítame un momento. Disculpe. Por favor, aquí. Por favor. Solo estamos colinando. Pero es que soy... Va. Soy diputada del Congreso, vengo a presentar una denuncia. Estamos siguiendo protocolo, Holguita. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Solo están colinando. ¿Qué? Nos estamos diciendo que no pueden ingresar, solo que están colinando. Va. ¿Están colinando? La señora de atrás. Sí, ya son dotadas al Congreso. La República. ¿Y vienen otros? No, bueno. ¿Tampoco? Sí, ya les doy. Ya les doy. Mucho menos. Lo único que ustedes tienen que hacer es verificar quiénes estamos entrando. Yo estoy pasando mi carnet de diputada acá. ¿Cuál es el problema? Ustedes no entiendo cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ay, sí que ven. ¿Qué? Sí, cabalco. Pero es que es... Bueno, si quieren lo vamos a hacer todos. Solo la comunicación. Solo la comunicación. Solo la comunicación. Gracias. Gracias. Vamos, vamos. Vamos, Lec. Sigamos allá. Va, vamos. Gracias. Vamos. Es que no miras que me amanecí con así un poco agripada, va. Pues no, no, no es grave, pero... Por eso dije, yo me puse mi... Se baja la agrivencia. Sí. Con tanta tensión que hay, va. Salimos de una entre las otras. Sí, cabalmente. Vamos, cuidado. Gracias. Bueno. Y el lic, ¿qué se me hizo el lic? Lo que pedía el cuate, si no puedes hacer de nuevo el gesto de entrega de... Ah, no, pero es que es lo que vamos a hacer. Original 5 copias es el último que se dio a recibir. Ok. Vamos, pues. ¿Dónde es? Allá. Ok. Permiso. Bueno. Buenos días. Buenos días. Vengo a presentar acá un memorial. Esta es mi... Original. Y traigo cinco juegos de copia. Gracias. 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 Si nos pudiera comentar en torno a qué consiste la acción que usted ha interpuesto. Buenos días al pueblo de Guatemala. Quiero informar que en este momento he presentado una querella penal en contra del diputado Alan Rodríguez, en virtud que el pasado jueves 11 de este mes de julio fue un acto intimidatorio, un acto amenazante, el que él hizo tanto a mi persona como también al equipo de trabajo, en virtud a que esto puede constituir en actos delictivos como personas amedrentadas, como ciudadanos y como funcionaria, no podemos callar cualquier acto de agresión, de intimidación o de violencia que podamos ser sujetos. Por eso mismo es que he presentado esta querella y ahí sí solicitando la reactivación del sistema de justicia para que haga todas las averiguaciones, la investigación al respecto porque no es posible y no podemos seguir tolerando cualquier acto de amedrentamiento a nuestros derechos. En este caso yo me he sentido vulnerada en mis derechos, incluso me siento preocupada en mi integridad física, tanto de mí como de mi equipo de trabajo, por lo mismo es que estoy presentando esta acción penal. ¿Bajo qué posibles ilícitos se le estaría denunciando al diputado Rodríguez? Bueno, dentro de los delitos que este memorial entregado el día de hoy están, las principales causas serían amenaza, intimidación, violencia contra la mujer en sus ámbitos psicológicos y sobre todo actos también de injuria y difamación, porque es lo que pretendía con esta acción agresiva de actitud prepotente, abusiva, dirigiéndose a mi despacho, a mi oficina y eso no se puede seguir tolerando. Por eso mismo es que he presentado estas denuncias y esperando también que el sistema de justicia actúe como corresponda. Ningún diputado puede agredirnos, ningún diputado puede venir a imponernos cosas ilegales y lo que él hizo infringe toda normativa legal. ¿Es primera vez que sucede esta situación o anteriormente habían acciones, actitudes que podrían terminar en lo que sucedió recientemente? Bueno, no creo que sea la primera vez. Es una persona muy conocida por todos por esa prepotencia, por esa actitud abusiva y de abuso de autoridad que él está cometiendo. Creemos nosotros que no podemos quedar indiferentes o callados. Por eso mismo es que estoy presentando esta acción legal, porque tenemos que dejar un precedente. El Congreso de la República somos todos representantes del pueblo. Fuimos electos 160 diputados del Congreso de la República. Nadie es superior a ninguno. Incluso acá estoy colocando en el memorial que esa actitud abusiva prepotente no solamente constituye un acto de violencia, sino que también es un acto misógeno y racista hacia mi condición de mujer y de mujer indígena. Entonces, por eso mismo es que estamos presentando esta acción legal y dejar un precedente para el Congreso. Diputada, ¿ha hecho también algún tipo de petición al Presidente del Congreso de la República para algún tipo de excepción al interno del organismo legislativo? No sé. Hemos acudido directamente por la vía penal. Queremos nosotros que aquí hay delitos que se están cometiendo y por eso mismo es que estamos hoy con esta querea haciendo que se hagan todas las investigaciones respectivas. Ya la Comisión Permanente en su momento determinará si toma alguna acción disciplinaria o administrativa y ya será a consideración de la Comisión Permanente, pero a nuestra consideración ahora son delitos que deben ser perseguidos y que no queden impunes. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, también quiero aprovechar para, ahí sí, agradecer a las diputadas que nos han presentado, también se han mostrado mucha solidaridad conmigo, al pueblo de Guatemala, porque he recibido comunicación de muchísimas personas, a las organizaciones de sociedad civil, al partido Movimiento Político Huina que represento. Entonces, también aprovecho para dar esa muestra de agradecimiento por toda esa solidaridad, porque ante cualquier amedrentamiento a nuestros derechos, no podemos quedarnos calladas y por eso es que eso también me dio la fuerza para presentar esta acción legal. Así que muchas gracias a ustedes también como medios de comunicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.